De mañana De mañana Buenos días amables televidentes, a Dios las gracias por la luz de este nuevo día que nos ayude a desenvolvernos en él y que nos dote de inteligencia emocional Yo soy Francis Rodríguez, agradecido de ustedes que cada mañana nos permite entrar a sus hogares de 7 a 9 de la mañana por este, su canal 10 de Telenor Aquí inicia de mañana, buenos días Fulvio Muy buenos días Francis, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves, día 15 de febrero de 2018 En nombre de todo el equipo de mañana, les damos a ustedes las gracias que nos permiten compartir estas dos horas de análisis, de entrevistas, de comentarios, de noticias locales, nacionales e internacionales y todo el acontecer geopolítico mundial Gracias a Telenor que con el canal 10 nos empalma con todo el nordeste de la provincia de Hermanas Mirabal hasta Samaná al canal 14 con la novia del Atlántico Puerto Plata al canal 41 con la olímpica Ciudad de la Vega al 42 con Sánchez Ramírez al 17 con Moca, la provincia Espaillat la provincia de los presidentes a través de Televiaducto y al 1014 para todo Estados Unidos y para todo el mundo Telenor.com.do un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo Yo soy Fulvio Ureña y estaré compartiendo junto a mis compañeros estas dos horas de trabajo hechas especialmente para ustedes De inmediato compartir el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET que para el día de hoy nos dice que va a seguir rigiendo la entrada de campos nubosos provocados por los vientos del este-nordeste y esto va a provocar que se estén produciendo estos aguaceros esporádicos estos aguaceros moderados a débiles en ocasiones en las diferentes latitudes de la geografía nacional especialmente en la zona norte, en la zona de la cordillera oriental los vientos alicios del este-nordeste que están incidiendo en la producción de aguaceros hoy amanecemos aquí en San Francisco de Macorís con una pertinaz llovizna también en todas las provincias aledañas a la costa atlántica hay una vaguada que se está acercando a nuestro territorio que pronto va a estar incidiendo también en la carga de más humedad aunque hay unas condiciones en la atmósfera alta que también provoca que no sea tan grave la situación de esta incidencia de la vaguada para las próximas 72 horas hay un sistema de alta presión que estará limitando el contenido de humedad en la masa de aire que nos cubre no obstante se van a estar produciendo esas precipitaciones dispersas con posibles ráfagas y vientos aislados en las regiones norte, noreste, sureste y la vertiente norte de la cordillera central las temperaturas van a seguir agradables, mucho más frías en el día de hoy en el pico Duarte se espera temperatura por debajo de 0 grados lo que es Jarabacoa cerca de 12-14 grados también en Constanza y toda la cordillera alta setentrional se espera temperatura de 14 y 12 grados para las pequeñas, medianas y frágiles embarcaciones se mantiene la recomendación en toda la costa atlántica desde Manzanillo, Monte Cristi hasta Cabo Engaño, la Alta Gracia para los operadores de estas frágiles y pequeñas y medianas embarcaciones de permanecer en puerto por las condiciones que hay de alto oleaje y anormal para el día de hoy manténgase con su sombrilla haciendo las diligencias necesarias gracias Fulvio por tu informe del tiempo ya saben, tener a mano el paraguas ya tenemos listo la voz de la mañana una reflexión que nos va a permitir ver más allá del camino en situaciones distintas veamos luto y dolor la seguridad de los pueblos es un elemento fundamental para la protección de vidas y propiedades ayer una escuela de secundaria del estado de Florida en Estados Unidos fue escenario de un tiroteo que dejó un saldo de 17 muertos y unos 14 heridos la masacre fue perpetrada por un joven de apenas 19 años quien según sus ex compañeros de clases mostraba un comportamiento violento en la escuela razón por la cual había sido expulsado además de esto el joven asistía al centro portando armas de fuego las cuales no tenían ningún reparo en mostrarlas a los demás alumnos de acuerdo con la declaración de algunos docentes del centro educativo el personal administrativo había sido advertido de que el estudiante constituía una amenaza y no se le podía permitir el ingreso al colegio con una mochila sin embargo el joven Nicolaos Cruz logró burlar a las autoridades de seguridad del estado y las del centro educativo cuando irrumpió en el interior del mismo armado con un rifle de todo esto lo mas sorprendente es que pese a las informaciones que manejaban las autoridades del joven tirador quien presentaba un perfil violento le permitiera tener acceso a armas de fuego y peor aun que se le permitiera penetrar al interior del colegio fuertemente armado un total de 13 tiroteos se han reportado en escuelas de Estados Unidos desde el 2010 hasta la fecha y en lo que va de año un total de 4 ataques se han perpetrado en lo adelante las autoridades estadounidenses deberán diseñar un plan efectivo de protección de las escuelas y así evitar que sigan ocurriendo masacres como estas que llenan de luto y dolor a toda la humanidad en el día del amor y la amistad se tiñe de sangre lamentablemente en la Florida y de dolor y que mas de tristeza para familias de 17 personas que pierden la vida por un desaprensivo que al interior de una escuela decide arremeter contra ex compañeros puesto que este joven había sido ya expulsado y puesto en condiciones de no entrar y lo grave de esto es que aquí en República Dominicana como yo he dicho en mi momento de que la escuela ha de ser igual en todas partes del mundo es un espacio de enseñanza de esparcimiento también porque hay recreo hay arte conocimiento pero sobre todo se supone que la extensión de mi hogar junto a un profesional que instruye prepara mordea a mi hijo y por ende ha de ser un espacio de seguridad qué pena que en Estados Unidos imagino con todo y cada uno de estos momentos que ha vivido que no nos es ajeno que no es que es cercano porque perder la vida en hechos como este es doloroso para toda la humanidad y esto ha de reinventarse en Estados Unidos un modo de convivencia y sobre todo del manejo y trasiego de armas de fuego y que tengan que rediseñar la seguridad en las escuelas imagino que los padres al dejar a sus hijos lo dejarán con alto contenido de miedo y sobre todo de interés de que el Todopoderoso proteja a todos y cada uno de los que asisten a la escuela porque es recurrente y se hace ya una un problema de la nación norteamericana que presume y ha presumido de ser una nación la más segura del planeta precisamente Francis hoy yo voy a tratar en mi tema esa parte sobre la educación y este caso que pasó en Estados Unidos ayer lo lamentable del caso es que se supiera de la conducta violenta de este estudiante que se tuvieran los informes de soportes de armas que le tuvieran la disponibilidad de él poder comprar un arma o portar un arma y no tomaran las medidas de precaución necesaria tanto las autoridades como las autoridades del recinto escolar y esos 17 muertos y esos tantos heridos que hay lamentablemente deben de calgársele a las autoridades que actuaron muy irresponsablemente que que actuaron muy permisivamente hasta donde llega la dejadez de estas autoridades encargada de la seguridad escolar y también encargada de la seguridad del ciudadano como es posible que un joven que demuestre violencia que demuestre una conducta violenta que demuestre unas actitudes violentas que continuamente estaba enseñándole mostrándole las armas a otros compañeros como es posible tanta permisibilidad que se le dejara pasar por alto todos estos actos que insinuaban la violencia y no tomar medidas precautorias esto simplemente es una falta grave de responsabilidad por parte de las autoridades encargadas de brindar la seguridad hasta donde llega la democracia eso es democracia no que estaba padeciendo este joven que sucedía en ese entorno todo eso tendrá que averiguarse se han escapado algunas informaciones de que por ser latino era sometido muchísimas veces a bullying a vejámenes racistas a maltratos y todo esto hay que verlo hasta donde se permite la violencia psicológica en las escuelas y que esto no sirva a nosotros para traje porque también en nuestras escuelas se dan muchos hechos de violencia que se quedan solapados que se quedan guardados y un día Dios no lo quiera puedan explotar como explotó esto en Estados Unidos en Miami donde un estudiante con un fusil automático viene y arremete contra los compañeros dando esta trágica cifra de muertes de niños inocentes por la falta de responsabilidad porque no debieron de haberlo dejado entrar no debieron de dejarlo entrar sin revisar esto no debió llegar tan tan lejos teniendo ellos allá psicólogos teniendo ellos allá todas las condiciones para prevenir para evitar este acontecimiento nuevamente pone en palestra pública en esta gran nación el porte de arma la facilidad para comprar para tenerla para buscarla para andar con ella que tendrá que revisarse también porque hay que ver cómo está la mente de un individuo que se atreve a cegar la vida de todos sus compañeros mira Fulvio Estados Unidos desde el 2007 cuando aquel en Adam Lockford en la Universidad de Alabama se arrojaba un dato que alrededor de 270 millones de hogares en Estados Unidos poseían armas y hay una imagen que es común cuando tú buscas causas que producen o por qué causas que causas producen estos tiroteos en estos lugares se puede ver que Estados Unidos promueve unas ferias donde los padres amantes de las armas llevan a sus hijos y le enseñan y tuve los niños los escolares poniéndole la mano manipulándola y lo llevan a campo de tiro y lo llevan a campo de tiro hay estado que pueden comprar grandes cantidades de armas no una sola pueden comprar la que quieran pero y tenerlo en sus hogares para todos no nos es extraño que ese sistema de libertad y democracia y de y de multicultural que tiene Estados Unidos atenuando en esa condición o currículum la constante recordación de la existencia de un ser supremo en las escuelas no se habla del temor a Dios de hecho las familias vienen recibiendo síntomas de desintegración de allá hacia acá los países de menos posibilidades como el nuestro que somos tan propensos a a dejarnos abordar por nuevas culturas nuevas formas trae consigo también consecuencias es decir causas esas son parte de las causas y consecuencias cuando no hay en esa escuela un razonamiento lógico de nuestra existencia de los aspectos morales y de seguridad familiar tendemos a olvidarlo y a tener un comportamiento propio coloquial con esa ausencia no hay temor a Dios no hay temor a Dios y llegar a este punto donde si hay controles de ley que por esos hechos se cumplen allá se cumplen y se condenan lo que hemos hablado aquí si era propicio hablar de la pena de muerte me imagino que este joven por algún mecanismo si no tiene la pena de muerte en el estado que lo comete por lo menos la cadena perpetua o ciento y pico de años lo va a tener y debe detenerlo porque lo que procura la pena es persuadir atemorizar a otros a que no cometan ese hecho a que no lo cometan que es lo que nosotros hemos pedido que aquí suceda y que el planteamiento de juzgamiento aquí en el país no tenga tantas aristas y tantas deficiencias que no permita al juez castigar con responsabilidad y con esmero en proteger la sociedad y a los iguales no vamos a tener una sociedad en paz lo último que se esperaría es que en un lugar de impartir docencia de impartir educación se encuentre con estos hechos de violencia tú sabes que arrojó el estudio de UNICEF sobre la educación dominicana en la investigación que hizo con los profesores que hizo con el personal de apoyo de los profesores que hizo con los mismos estudiantes que se registra un 57% de violencia en las escuelas y esto es grave a la tensión que están sometidos los niños en las escuelas el último lugar que se pensara que un hecho violento de esta naturaleza ocurriera es en una escuela sin embargo mira ese trágico incidente de ayer en Estados Unidos que eso no llegue aquí él pudo burlar Francis los mecanismos de seguridad que tiene la escuela e ingresar con un rifle automático de asalto al principio se dijo que era un AK-47 pudo burlar él estaba acostumbrado a entrar a la escuela con armas Francis y se la enseñaba a los compañeros y ya había tenido ciertos incidentes de violencia dentro del colegio es extraño entonces las autoridades internas del colegio y las encargadas de seguridad no debieron permitir que él entrara al colegio entonces él fue expulsado del colegio fue expulsado por actos de violencia sin embargo burló todos los mecanismos de seguridad y entró al colegio con este rifle de asalto sabe un mecanismo porque sabía todo todas las estructuras de la edificación solamente en películas se puede uno se puede comparar este caso de película eso que tú dices de burlar él entró y fue colocando en las distintas aulas bombas de humo cuando explotan los estudiantes salen al pasillo y él estaba con una máscara en el centro y pudo tener las presas necesarias para acometer este hecho pero oye me lo grave del caso es que retrocediendo hacia atrás todo el preparativo salió de un hogar salió de una casa eso fue mientras tú hablabas de esto de lo que era su su historial y no le interesó a las autoridades ya no escolares solamente o las escolares ponerlo en conocimiento a la autoridad es que lo hicieron y no fueron a esa casa y no tomaron las medidas no fueron a esa casa y jalaron a esos padres y lo grande es también con los que él vivía que no que dejaron eso así como que no es nada de tanto de tan poca atención que le prestan a los hijos Francis no saben ni lo que tienen en la mochila Francis no saben ni lo que hacen en el día en la semana no se ven y cuando suelen verse se comunican por un mensaje de una habitación a la sala porque ni siquiera se sientan con sus hijos a preguntarle nada tú sabes que en una ocasión en una reunión del colegio me mandaron a sentar también como sucedió en otro lugar y eso es un buen ejercicio me mandaron a sentar donde iba mi hijo identificando yo la mochila la mochila yo fui y me senté y cuantos padres pueden identificar la mochila y yo no entendía el mensaje el mensaje después fue que lo vi en un comentario en un periódico como una de las tantas cosas que se identifican del problema que está pasando en la escuela y con los hijos vamos a abundar en este tema en el tema central sobre esto que está pasando con la educación que es un asunto de todos no solamente de los profesores es de todos y así iniciamos en de mañana manténgase ahí que en breve volvemos con más contenido aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al papacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevo venga la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle castillo esquina de la cruz frente al supermercado verán por venir óptica máxima visión ya tenemos la solución para la inseguridad de su hogar dele un toque de elegancia a sus puertas y ventanas con los nuevos shooters olvídese de los hierros y barrotes que nos hacía parecer que estábamos tras las rejas ya no le temo a los ladrones yo me siento seguro con shooters caribe muy pronto comprar barato será un placer estamos preparando un lugar amplio cómodo para disfrutar en familia en el pleno centro de la ciudad espéralo te vamos a sorprender martín y ana disfrutaban amorosamente sus cremosas habichuelas con dulce carnation todo iba perfecto las miradas la complicidad el amor hasta que llegó el último chin el último es mío el último chin es mío quien fue la idea mía fue la idea fue la temporada en la que harás lo que sea por comerte hasta el último chin la temporada de las más cremosas y sabrosas habichuelas con dulce carnation prepara las tuyas porque no es lo mismo sin carnation Nestlé a gusto con la vida en agua randy interpretamos cada emoción de nuestro pueblo porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros ya sea en nuestras pasiones por el deporte amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento ahora presentando nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente garantizando así el futuro de las nuevas generaciones porque en agua randy somos el pueblo 809-290-3236 agua randy light la número uno en calidad la suerte el verdor el sabor la belleza así es supermercado almanzar tan nuestro como las guaranas contrata Fox Premium y empieza a disfrutar de lo nuevo desde el día uno esto es lo que se viene el 2018 que no deberías perderte por Fox Premium pruébalo ahora perderte la Bueno, gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Y continuando, ya se escucha las noticias con Blalimil Paula. Y darles gracias por la luz de este nuevo día. Siempre darles gracias a Dios. Y ausente, y ausente. Y ausente. Caramba, ¿eh? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Y Raquel? Raquel, en breve se integra. Qué bueno, qué bueno. Bendiciones para usted y para todos los nordestanos. Desde ya entonces continuamos con este impactante programa en el ámbito noticioso, rápidamente en el ámbito internacional. Fuertes enfrentamientos entre estudiantes y la policía en Colombia. Estos enfrentamientos se produjeron ayer activistas estudiantiles y las fuerzas policiales de Colombia después de que unos 500 estudiantes de la Universidad Pedagógica de Bogotá realizaran una gran concentración y atacaran la sede del partido del Centro Democrático. El ataque provocó una dura respuesta de la policía que desplegó cañones de agua contra los activistas. Ahí están las imágenes quienes a su vez arrojaron piedras contra los vehículos policiales y prendieron fuego a sus neumáticos. Ahí vemos parte de lo acontecido, señores, en ese enfrentamiento por allá entre estudiantes y la policía de Colombia. Vamos a Sudáfrica. Renuncia el presidente de Sudáfrica. El presidente de Sudáfrica, Jack Osuma, anunció su dimisión inmediata el día de ayer luego de que su partido, el Congreso Nacional Africano, lo amenazara con destituirlo mientras enfrenta escándalo de corrupción. Así que vamos entonces a escuchar, bueno, ahí están las imágenes de este hombre, Jack Osuma, quien era el presidente de Sudáfrica y él decide entonces renunciar antes que venga la destitución. Para él, ahí está. Miren, señores, vamos a ver porque se publica el video, momento en que el estudiante, un tirador, atacó a unos estudiantes por allá en la Florida. Vemos el video impactante, señores, el momento en que este hombre comienza la masacre donde se habla de 17 muertos. Vamos a escuchar entonces y a ver parte del momento. Adelante. Wow, señores, impactante el momento, esto es terrible. Se hablan de 17 víctimas, podría aumentar mucho más porque hay más heridos de este hombre que de manera despiadada llegó y comenzó a disparar, a impactar. Ahora, escuchemos una vez más, señor director. Ahí está, señores, impactante el momento, oh my God, los gritos, los increíbles, el momento de que este hombre, como si fuera una película de terror, entró y le cegó la vida a esos jóvenes estudiantes en la Florida. Esto ha conmovido, señores, al mundo, terrible, este hecho impactante. Miren, condenan a un franco macorizano por contrabando y lavado de activo en Santiago. Los jueces del segundo tribunal colegiado de Santiago condenaron a tres hombres y descargaron a otros tres implicados en presunto caso de corrupción, fraude de robo, contrabando y tráfico de armas en almacenes de la Dirección General de Aduanas en la ciudad de Santiago por más de 100 millones de pesos. Descubierto este hecho en julio del 2018, el tribunal conformado por los magistrados Marta Martínez y Osvaldo Castillo y Esther Reyes condenó a dos años de prisión a Adalberto Rosa por el uso de arma de fuego ilegal y al abogado Gibran Abucarma Martínez a cinco años y doscientos salarios mínimos por lavado de activo. Así que ahí vemos las imágenes. Ese es el franco macorizano Gibran Abucarma, que fue condenado, repito, a cinco años y doscientos salarios mínimos por lavado de activo. Así que mientras que el imputado José Rafael Martínez a ocho años, a ocho años y doscientos salarios mínimos también por lavado de activo. Vamos a escuchar parte de lo acontecido. Los laboratorios que están acusando pertenecen a esa institución desistió de su proceso de instrucción. Pero no solo. Que están hasta aquí, hoy, aguantando todo lo que el tribunal le ha dicho y aunque no lo digan, como son profesionales capacitados, no saben que en derecho a lo que se le está diciendo es lo que procede. Pero están solo. Y toda esa documentación que nosotros decimos, todos esos elementos de prueba que no están en este proceso, existen y existen en manos de la Dirección General de Abucarma. Lo he tenido por Abucarma. Pero tenía un premite que era Juan José. Juan José, que se le enviaba a su hermano José Rafael y también a Pate. Toda ella, la señora Pate, a su madre. Es decir, que si no se hubiese dado esa causa contingente, indefectiblemente, esa cara hubiese llegado perfectamente a su destino. Esa cara contendría grandes sumas de dinero en dólares. Y que no es verdad, no es verdad que la persona, en su salo juicio, va a osar meter tantos dólares en cajas sin antes haber hecho contactos por refundir. Eso es independiente. Tercero. Bueno, está el momento en que se conocía el veredicto contra el franco macorizano y Abucarma y el otro. Más adelante ya los muchachos estarán ampliando mucho más en sus comentarios sobre esta condena a esos franco macorizanos por allá en Santiago. Miren, preparan la celda solitaria para el acusado de asesinar a la mujer y a su hijastro. El presunto matador de esta mujer y sus tres niños permanece detenido en el Palacio de Justicia de la Ciudad Nueva, donde lo mantienen aislado de los demás reclusos que le han otorgado el apodo de El Diablo. El imputado Víctor Portorreal será trasladado la semana próxima cuando las autoridades penitenciarias terminen de preparar una celda solitaria en la que planean encerrar al sospechoso. El informe agregó que Portorreal lo someterán o lo someten a diferentes pruebas mientras permanece en el Palacio de Justicia. Por allá preparando ya están, repito, la celda a este hombre que se lo quieren comer vivo, apodado como El Diablo en la cárcel. Miren, el senador Wilton Guerrero se disculpa con Hipólito Mequía. Wilton Guerrero se disculpa con Hipólito mientras, luego de acusarlo de viajar en avión del Chapo Guzmán. Ahí vemos el momento. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, verdad, ahí vemos imágenes. Recuerden ustedes que Wilton lo acusaba de viajar a Hipólito en aeronaves del Chapo hacia México y ahora se ha disculpado, ¿eh? Ahí vemos las imágenes de archivo. Ahí está Hipólito característicamente ahí con un silbido. Hipólito Mequía, señores. Y Wilton Guerrero no le ha quedado otra que disculparse con Hipólito Mequía, señores. Ahí está parte de las imágenes, ¿verdad? De lo que ha sido, de lo que fue ese escándalo en algún momento. Y escuchemos entonces, ahí está, mientras vemos las imágenes de Wilton Guerrero, a Hipólito Mequía también y los jueces en aquel momento cuando se conocía esta información. Así que se disculpa, Wilton Guerrero con Hipólito Mequía. No le quedó de otra, ¿eh? No, escuchemos. Yo creo en la dignidad de la gente. Y yo quiero que mis hijos se sientan orgullosos que su padre no se prestó a vagabundería de ningún tipo. Por eso yo he sido rabioso defensor de esto, de mi honestidad, de que no le quité la vida a nadie, pero ni mucho menos conspiré contra la estabilidad económica, emocional y política de nadie. Los políticos tienen que entender aquí, quieren poder estar diciendo todo lo que les dé la gana, a donde quiera y como si fuera un relajo a la dignidad y las familias. Mejía. Ahí están las declaraciones de Hipólito Mequía, momento que se defendía su dignidad, dice él, su familia, sobre principalmente esas acusaciones que hiciera Wilton Guerrero. Miren, ya pasando al ámbito local, regional, vamos a la provincia de Hermanas Mirabal. Por allá fue destituida del hospital. Vamos a ver las imágenes. Bueno, ahí está, ahí está. Vamos a comenzar con esta, donde la ADP, verdad, realizó un piquete en la oficina regional de educación. La ADP, el comité municipal de la ADP, llevó por allá para hacerle la entrega de un documento al director regional de educación, Juan Victorio, un pliego de demandas, y en el frente estaban los demás apostados bajo una custodia policial. Vamos a escuchar entonces declaraciones. Adelante. En esta protesta que tenemos aquí, plan de lucha, que el comité ejecutivo municipal ha atrasado por las situaciones alarmantes aquí en San Francisco, los centros educativos abandonados, y el caso de la maestra Felicia de Jesús, con más de seis meses bloqueada en una sola tanda, y no se sabe cuándo le va a dar su esa maestra. Para que se paguen los meses atrasados de decenas de profesores por la mala gestión del señor ministro Andrés Navarro, y por los incentivos a más de once mil maestros que no les fueron depositados en dicho proceso. Estamos procediendo a entregar estos documentos, a hacernos eco de la preocupación de ustedes, y este documento será entregado igual que otros al despacho del ministro y a todas las autoridades competentes. Bueno, ahí está el momento en que Juan Victorio recibía el documento por parte de los profesores. Miren, y era un joven de un tiro en el sector Pueblo Nuevo. Se trata de Henry Peña Martínez, herido de un balazo supuestamente por dos hombres que lo confundieron con otra persona, en la calle Castillo Parte Alta. Escuchemos sus declaraciones. Adelante. Ellos parecen que estaban acechando a una gente, y a mí me dijeron que hubo una gente de frente a mi casa que tuvo problemas, y así, de puente mío, chiquito, así porque yo, y ahí yo entra con el gorrito y el abrigo puesto en la cabeza, lo confundieron conmigo. ¿Te confundieron entonces? Sí, me dijeron un balazo. ¿En qué calle fue eso? En la calle Castillo. ¿Pero no te dijeron nada entonces? No, nada, ni patrocaima ni nada. Ellos me dijeron el balazo y se fueron. ¿Qué tú haces, gente? ¿Qué tú te dedicas? En una panadería yo trabajo. ¿Trabajas en una panadería? Sí. ¿Imediatamente te dijeron qué pasó? ¿Se fueron? Se fueron de nuevo. ¿Cómo ahora fue eso? Fue como a las 12. ¿Tercera noche? Sí. Bueno, señores, ahí está la denuncia de este joven. Miren, hombre que fue atacado por perros, recuerden ustedes, aquí en San Francisco, por dos perros pitbull, en un patio de una farmacia, en Los Rieles. Vamos a ver lo que dice, porque ya se recuperó José Luis Reyes. Escuchemos. Eso no es cierto, yo no iba a robar nada. Si iba yo a robar, voy con algo de partir paredes, porque hay lo que es paredes, hay mucho amarillo, mucha vaina puesta. Oye, ellos me pusieron así, porque caí y los perros me estaban comiendo, que era robar. Está cierto, porque soy privado, un patio, los patios son privados. Pero no es como ellos dicen. Ellos quizá dijeron así, para no darme una ayuda, para ver que los perros me están desfifarando. Y también supe que ellos me dejan los perros que me dejaran que me comieran, porque yo caía ahí, y estaban esperando un ladrón. Uy, yo, eso es lo que tengo para decirle. ¿Tú me estabas robando? No, no iba a robar, porque un ladrón que vaya a meterse a una casa de candega concreto, varilla y vainas raras, tiene que andar con una cegueta o algo. Y yo andaba con una frenelita y un pantaloncito que era recogiendo mi herrito y mi porquería, que no era robar, que digo. No como ellos pusieron, como dejándome a juntir, que me comieran los perros, porque estaban esperando un ladrón. Dice él, dice que no, que no estaba robando, que estaba buscando noyerritos. Ahí está este hombre que está vivo de casualidad, señores. Miren, vamos a ver, porque el director del Comando Regional Noreste le exhorta al hombre que está acusado de matar otro, don Chacho Marrero Carhuaz, que se entregue. Vamos a escuchar entonces las declaraciones de Virgilio Pacheco Garavito. Adelante. El mismo llamado a él y a todas aquellas personas que encuentren problemas judiciales, con órdenes de arresto, que se entreguen por la vía que ellos consideren, porque nosotros continuaremos nuestra persecución. General, se estamos criticando de que el negocio se mantiene abierto. La policía es un trabajo para... Nosotros, en base a denuncias y comprobamos que había escándalo con la música, procedimos a incautar la bocina. Ese es el trabajo nuestro. No tenemos boteta para cerrar negocios. Bueno, señores, ahí está. Miren, hay que decirle que ayer, repito, fue destituida Brenda Camilo, la doctora Brenda Camilo, quien fugía como directora del hospital Pascaso Toribio, en Salcedo. Y en su sustitución está entonces el doctor Rafael Santos. Recuerden ustedes que durante estos días han estado surgiendo una serie de denuncias sobre precariedades que existen en ese hospital. Hace una información que ha recorrido. Incluso el hospital ha sido declarado por el Colegio Médico Dominicano como de manera de emergencia, de precariedades. Y esto ha llevado a que se destituyera entonces la doctora Brenda Camilo. Repito, luego de haber sido declarado en estado de emergencia ese hospital, le vemos parte del cuerpo miembro, autoridades y el presidente del Colegio Médico por allá, representantes, informaciones, ¿verdad? Gracias a telenor.com.do. Miren, recordarles a todas las personas, aclarar de que hoy hay docencia, ¿eh? Hoy hay clases. Hay un paro de docencia, pero es en otra zona del país. Ha sido, ¿verdad? Por zonas. Ayer fue aquí en San Francisco de Macorís, creo, si no me equivoco, que hoy le corresponde a la capital o Santiago, a otra zona. Hoy en San Francisco de Macorís hay docencia, así que levante a sus niños y si usted todavía lo tiene ahí, no, hay clases. Vámonos, que ya es hora de empezar nuestra labor. Recordarle a todos ustedes que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randi Live. 100% purificada con sistema Osmosist, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. La número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randi Live. Bendiciones, gracias por haber estado con nosotros. Francis, Julio, regreso con ustedes. hay clases, hay clases, hay clases, hay clases, hay clases. Bueno, muchas gracias por este parte noticioso y hay clases, hay docencia, qué bueno que hay clases y qué bueno también que está con nosotros Raquel Ortega. La bienvenida Raquel. Buenos días, un placer como siempre, buenos días a Francia y a ustedes también amables televidentes. Bueno, gracias por acompañarnos en este jueves 15 día de San Claudio de la Colombier según la Iglesia Católica. A los Claudios, muchas bendiciones. Muchos Claudios, así es. Bueno, del Patricio Juan Pablo Duarte las ideas, las palabras que por las ideas revelan y llaman nuestra atención y atraen nuestras simpatías hacia los seres que la pronuncian de su decálogo, de su ideario duartiano. Ahí está, una frase para recordar. Qué increíble que sea noticia si hay docencia. Cuando la normalidad debiera ser que haya y que sea noticia cuando no haya docencia. Pero aquí en esta región sobre todo y en esta provincia con énfasis en la provincia de Duarte es noticia cuando hay. Pero es penoso, sabemos que hay mucha deficiencia y que el gobierno no ha cumplido muchas de sus reivindicaciones justas. Hemos sido siempre coherentes en destacarlo. No quiero ahorita que hagan una reunión y que comiencen a hablar y no me importa lo que digan. De una vez dicen que están acabando con la ADP. Pero es penoso lo que ocurre en el Gran Santo Domingo. Huelga jueves, ayer, miércoles y jueves paralización todo. ¿Por qué la ADP está opuesta? Para que se haga un procedimiento democrático y como debe ser para elegir a los directores. Qué vergonzoso. precisamente voy a tener que precisamente voy a tener ese tema. Pero por Dios. Es increíble. Lo dejo ahí. Es increíble. Y ellos aquí piquetearon ayer para entregar unos documentos solicitando reivindicaciones, solicitando arreglos de escuelas, diciendo que las escuelas están abandonadas, que en parte tienen razón. Sí. Y hicieron lo que... Pero no se puede. Hicieron un piquete, ¿verdad? Caminaron en las calles y entregaron los documentos al director regional y de una forma pacífica, bueno, ahí está bien y qué bueno que levantaron el paro y que hay clase hoy y hay docencia. Sí, pero los que no pueden oponerse es que se utilice un procedimiento democrático de elección de directores que vaya por concurso y que es lo que ellos quieren. Ellos en muchísimas ocasiones han criticado, cuando lo eligen dedocráticamente como ha sido tradición en este país. Sí, sí, sí. Entonces ahora se va a hacer un proceso abierto democrático de elección de directores y funcionarios y se oponen. Ahí se le fue el freno. No, yo no entiendo. Se le fue el freno. Alguien que me lo explique porque no lo entiendo. Por otra parte, Raquel, igualito que aquí, en Sudáfrica renuncia el presidente de Sudáfrica, compañero de cárcel de Mandela fue un gran líder en Sudáfrica y el mismo partido le exige al presidente de Sudáfrica y lo vemos, que renuncie por corrupción. Y obediente a su partido renunció. No, que debía de renunciar. Sí. Porque hay que tener vergüenza también. Claro, dignidad. Hay que tener dignidad y renuncia. Eso escasea. Eso se necesita aquí partido disciplinado. Correcto. Partido que reconozca cuando sus líderes yerran que hay que simplemente sacarlo para que no contamine todo. Correcto. Ojalá que aquí se haga también, se inicie ese ejemplo que se hizo con Jacob Osuma. Tuvo que renunciar. que sirva de estímulo. Bueno, señores, ya en la reflexión tuvimos dolor y luto en Estados Unidos y vimos Nueva vez, ¿eh? imágenes que no vimos en la reflexión. Y fue justamente una breve imagen del momento en que se significaba. Ya esta imagen es de otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es Sudáfrica. Eso es Sudáfrica. Todavía. Las imágenes del colegio en Miami. De la escuela en Miami. De la masacre de la escuela en Miami. En la Florida. En la Florida. Cuya ciudad en el 2017 había sido ahí está, Fran. Había sido declarada la ciudad más segura. Increíble. Tengo ese dato. Increíble. Y aunque no fue en la ciudad propiamente me refiero en las calles o en un lugar público general, es lo peor es que sea en la escuela. Y decía qué pena que un espacio que históricamente es el lugar donde se forman a los seres humanos para sacar de allí lo mejor para la sociedad. sea hoy en cambio uno de los lugares y será si sigue esta corriente en Estados Unidos de mayor temor cuando un padre con entusiasmo levanta a sus hijos vamos a la escuela y lo deja y se va a trabajar y lo recoge a eso de las cuatro cuando él ha terminado su labor. dejarlo ahora en cualquier escuela en Estados Unidos de continuar esto será un tormento a la vez que solamente pedirle a Dios que proteja a las familias norteamericanas y en el mundo entero y que cosas como estas no se repitan. Así es. Pero ¿quién es Nicolás Cruz? Estudiantes lo identifican lo catalogan como una persona rebelde identificado el autor del hecho donde murieron 17 personas en el día de ayer Nicolás Cruz ex alumno de la escuela secundaria donde se cometió el interroteo fue identificado y detenido por la policía como el responsable 19 años de edad él es una persona problemática un chico problemático y un loco por las armas así lo declaró una de sus ex compañeras en el colegio en la escuela en el centro educativo de la Florida él está detenido tenía una conducta conflictiva era bien conocido por todos así hablan en el centro educativo siempre cargaba armas con él y entre comillas citando todas esas frases estaba loco por las armas dijo además a una agencia informativa así que ya sabían el historial de él entonces por qué permitirlo por qué dejarlo entrar el nivel de seguridad de los centros educativos de Estados Unidos da mucha pena da mucho que desear y pone nueva vez así muy bien como tú decías Fulgo en la reflexión pone otra vez en tapete el uso y la facilidad de adquirir un arma en Estados Unidos mientras ayer era el día del amor y la amistad y muchos centros educativos lo celebraban y lo recuerdan con fiesta entonces mira de qué forma encontraron la muerte de estas 17 personas en un centro educativo nueva vez en Estados Unidos pero según la BBC ya las estadísticas están muy altas en lo que va de años son 18 casos como esto y solo estamos a mitad de febrero 15 de febrero entonces ¿qué van a esperar las autoridades de Estados Unidos? que sigan muriendo gente inocente porque una persona con problemas y trastornos psicológicos abusos y muchísimas situaciones muy particulares que vienen desde formándose desde la familia entonces luego se descargue su ira asesinando a 10 talles siniestras ¿qué van a esperar? Mientras tanto aquí Raquel Wilton Guerrero Dumé se disculpa pide perdón en la corte por la acusación la difamación que hizo con Hipólito Mejía un caso que estuvo aquí transitando en la parte de la justicia varios años y ayer llegó a su fin con la disculpa del perdón que pidió Wilton Guerrero dos cosas a destacar de esto primero nosotros los políticos no debemos de estar difamando de nadie y hablando alegremente el calor de la campaña él no pudo comprobar lo que dijo y si no pedía perdón entonces podía ser acusado de difamación en memoria entonces lo que es el prestigio de la persona lo que es la familia lo que es el nombre lo que es la honradez todo eso hay que tomarlo en cuenta antes de hablar ya él para la sociedad no tiene crédito puede decir lo que quiera hacer lo que quiera y perdió credibilidad eso es la consecuencia de un acto difamatorio perder la credibilidad tanto la pena y la disculpa duraron cinco años para lograr que se disculpara qué vergonzoso el sistema de difamación bueno vamos a ver nuestros mensajes que están aquí en el whatsapp anderson torres desde en agua nos manda esta foto no nos dice solo nos envía la foto si están de cumpleaños felicidades así es desde en agua desde en agua enhorabuena saludo a los de en agua así es cristino rodríguez este es villa el regidor nos manda estas evidencias son los camiones unos vehículos es decir que los equipos del ayuntamiento en eso así es que están en esas condiciones los recolectores de basura abandono ahí están las evidencias de cómo están ahora mismo esos camiones Delio Antonio Mercedes de la organización pero que vaya de día porque están fotos de noche entonces de noche puede ir de día cualquiera de día se ve mejor no 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 para que la foto se ve bien ahí se ve bien ahí se ve bien la pala está buena ya está funcionando no se dañaba todavía Delio Antonio Mercedes de la organización Toribio Piantini manda la foto de esta beba dice quiere que le feliciten a su nieta Fernanda Loaiz Mercedes cumple un añito un añito y desde New York sus abuelos Delio Mercedes y Marisol Javier les felicita felicidades su abuelo orgulloso Dios la bendiga Francis esa es mi cuñada Valentina Castillo esposa de mi hermano menor y barrio next felicidades estuvo de cumpleaños el día de San Valentín por eso se llama Valentina le toca doble así doble regalo Arlington Peña felicidades para ella muchas bendiciones Arlington Peña de Washington D.C. nos da los buenos días y que está en sintonía muchas gracias Vanay de Sertón Madrigal manda estas imágenes y esa bebé hermosa dice buenos días quiero que Dios nos regale cada día que seamos de mucho provecho y dedicación que lo pase excelentemente bien sin ningún tipo de problema felices bendiciones gracias Vanay bienvenida Hidalgo Villa Olímpica manda esta postal con filipenses 16 muchas gracias buenos días Vanay y bienvenida el número que termina 9457 está preguntando que si hay docencia si hay docencia Ramón Molina de los Rieles la pala que se ahogó en la cañada todavía está dañada ahí apunta Ramón Molina no le han puesto mucha atención no a eso Elías de Sector Espínola no le arreglarla dice Elías hola buenos días no estamos seguros ni en los centros educativos dice que está de acuerdo con nosotros si sabían que era violento porque no lo trataron a tiempo correcto y ya era un ex alumno no tenía porque tan fácil entró a su centro educativo Rosagna López del Aguacate pregunta que si hay clase si hay docencia así es la gente está preguntando nos vamos a una pausa retornamos con más aquí en Demenera aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida el año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al zapacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevo ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle castillo esquina de cruz frente al supermercado terán por venir óptica máxima visión ahora en al haber cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional jumbo casa cuesta juguetón bebe mundo tiendas alis los palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de al haber para más información llama sin cargos 1-809-200-1244 o nuestras redes al haber RD al haber asociados con el servicio yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un motor y para corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK-150 un motor motor superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando te vayas a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK-150 no compres burro representar y distribuir por Moparinsa si compras un Kiwi te lo garantizo yo que edite un palo permíteme mostrarte por qué somos la cadena de gimnasios más importante del mundo si buscas rutinas hechas a tu medida tendrás a tu disposición un grupo de entrenadores personales certificados y altamente capacitados y para completar tu experiencia disfruta de nuestras clases grupales ahora ya sabes por qué somos Golds Gym Palmares aprovecha nuestra oferta 50% de descuento en la inscripción y reinscripción conoce tu propia fuerza Durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores En tecnología aplicada tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral Centro médico Dr. Ovalde Centro médico Dr. Ovalde su salud y manos expertas Calle San Francisco Esquina Infer Telefono 809-588-2596 San Francisco de Macorís Confié en manos expertas y profesionales para este tratamiento de rejuvenecimiento facial usando ácido y alurónico un procedimiento sencillo sin bisturí sin dolor y que no inflama y lo mejor de todo con resultados inmediatos Estoy en las mejores manos con la doctora Yadira Olivares Gracias al Centro de Medicina Estética y Nutrición Nutri Beauty por cuidar de mi cara y de mi cuerpo Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana como debo agradecer a Siana Siana es donde vestir a la moda cuesta menos mi outfit de cada 10 gracias a Siana nos encuentra en la calle El Carmen Esquina Papi Olivia ahí estamos todos los atuendos para andar bien regia bien puesta en cada ocasión 809-588-2596 23-95 Siana donde vestir a la moda cuesta menos Julio Raquel ya llegaron directamente de Japón los microorganismos eficaces llegaron para quedarse porque están solucionando graves problemas de mal olor moscas y gusanos en granjas porcinas en granjas ganaderas en granjas avícolas esos malos olores que invaden toda la comunidad todo el vecindario usted lo puede corregir con los microorganismos eficaces la planta de tratamiento de los hoteles los lagos en los campos de gol eso se corrige con los microorganismos eficaces llame al ingeniero José Elias Varga al teléfono 829-275-1120 y desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente como amigable con el medio ambiente y su salud es Ozon Nature una clínica que trabaja con la terapia del dolor Ozonoterapia quisionología aplicada el doctor José Tejada se encuentra en Ozon Nature junto a un equipo que trata sus afecciones de salud de forma natural esa clínica Ozon Nature se encuentra en la avenida Antonio Guzmán Fernández Plaza Caribbean segundo nivel módulo 29 con su teléfono 809-294-6440 Así es recordarle óptica máxima visión solo marca solo prestigio ubicado aquí en San Francisco de Macorís en la calle Castillo Esquina La Cruz con el teléfono 809-588-7675 no juegue con tus ojos visítanos óptica máxima visión también debo recordarle a Nutri Beauty Men Spa centro de medicina estética y nutrición para el cuidado de su piel visítanos y además les recuerdo que somos el distribuidor exclusivo de Bionatur y Organic Skincare nos puede llamar al 829-497-9091 y todavía puedes regalarle a tu pareja algunos de estos paquetes o certificados que hemos preparado con opciones para el cuidado de tu piel a diferentes precios así que llámanos ó visítanos en la calle San Francisco entre José Reyes e Inver ahí estamos Nutri Beauty centro de medicina estética y nutrición bueno en Las Guaranas supermercado Almanzar les recuerda que no tiene que salir de Las Guaranas para encontrar en un supermercado todo lo que busca supermercado Almanzar en la calle principal 34A allí un supermercado repleto para atender sus necesidades por departamento restaurante cafetería área de cuidado personal electrodoméstico todo lo que usted busca el pago de sus compromisos mensuales luz agua en fin allí lo encuentra todo y aceptamos tarjeta solidaridad así es bueno el tema el tema central el día de hoy le corresponde a nuestro hermano Fulvio Ureña así que dispongámonos a la de escuchar su reflexión como de costumbre adelante muchísimas gracias Raquel muchas gracias Francis en esta ocasión quiero compartir con ustedes mis queridos amigos la situación escolar en República Dominicana antes decirle que el actual ministro de educación no es santo de mi devoción por el hecho de estar aspirando a una nominación presidencial que tiene esas aspiraciones y tiene el derecho lo tiene ok pero por estar administrando lo que es el 4% de educación yo no comparto eso que un ministro de una cartera tan importante tan delicada se pueda dedicar a pretensiones políticas presidencialistas no comparto eso por el peligro que esto puede ocasionar en lo que es el uso de los recursos del Estado simplemente por eso pero a César lo que es César y a Dios lo que es de Dios considero que la asociación dominicana de profesores está cometiendo un esabrupto con relación a la huelga que tiene en Santo Domingo en el Distrito Nacional porque hay 18 directores a nivel nacional el ministro ha dicho que van a ser elegidos por concurso entonces el director del ADP se opone a que sea por concurso una contraproducencia total que yo no entiendo el ministro se despoja de la autoridad que tiene que siempre lo han hecho los ministros y ellos lo han nombrado a los directores los ministros siempre lo han hecho dice no en este caso vamos a elegirlo por concurso que debe ser lo lo real debe ser lo ideal debe ser lo lógico que un director regional sea elegido por concurso de acuerdo a su desempeño que se tomen en cuenta las diferentes habilidades profesionales que pueda brindar un trabajo más eficiente como director a no ahora la ADP se opone sinceramente eso yo no lo entiendo ahí yo le doy la razón al ministro porque así es que se debe de actuar entiendo yo dando la oportunidad que la persona preparada participe de un concurso y que pueda ser elegido en base a sus facultades así es que debe de ser entonces la ADP debe de estar de acuerdo con eso debe de estar de frente defendiendo eso y defendiendo que los lineamientos de ese concurso sean democráticos sean reales sean legítimos y donde puedan concursar todos ojalá y vayan mil profesores a concursar para los 18 puestos que hay de directores regionales ah no por 18 directores regionales y por el problema del concurso tienen la educación en ASCUA creo que se le fue la mano al ADP y esto está trayendo como consecuencia que pierda mérito delante de la ciudadanía ahí mismo en educación quiero referirme al estudio que hizo UNICEF sobre la situación escolar en los primeros años de escolaridad dominicana y me quiero referir a lo que consideran los profesores y administrativos de las escuelas cuando lo abordan referente a la violencia el 57% y el 52% y el 53% de ellos dicen que se dan hechos de violencia dentro de las aulas y que eso desmejora la calidad estudiantil pero lo grave es también que dentro de las aulas se da un 30% de acoso sexual a esa temprana edad un 30% de acoso sexual y que continuamente se dan casos de violencias internos dentro de las aulas que a veces hemos visto manifestaciones de ellas que se salen en las redes y ponen como principal punto la falta de disciplina interna dentro de las aulas lo que refleja ese vacío que hay de donde vienen esos niños he escuchado profesores diciendo pero es demonio lo que nos envían a las aulas y volvemos entonces al hogar volvemos entonces a la familia y algunos planteles hicieron ejercicio llevando a los padres para que se sentaran en los asientos donde se sientan sus hijos pero sin decirle para que ellos pudieran identificar la mochila de sus hijos tremendo resultado muy pocos padres pudieron identificar la mochila de sus hijos mucho menos que llevan dentro de esa mochila sus hijos hogares disfuncionales madres solteras niños criados con abuelas padres irresponsables trae como consecuencia esta grave situación en lo que es la educación dominicana padres que no hacen tareas con sus hijos padres que no hablan con sus hijos que no se sientan con sus hijos y si están en la casa es posible que se pasen un mensaje por whatsapp o por messenger o por facebook de una habitación a otra o de la sala a la habitación porque prácticamente ni se ven y que es la educación la educación es la que está llamada a formar la sociedad esa educación que se da en las escuelas y que se da en los colegios que un 80% son escuelas un 22% son colegios privados eso que se da es lo que forma al individuo es lo que forma la sociedad es lo que forma una nación es una responsabilidad enorme lo grave del caso son lo que reflejan estos estudios que el 58% prácticamente de estos niños que entran que van a la escuela que van luego a la educación médica a la educación media son irrecuperables no hay forma de recuperarlo por su formación inicial y nuestra escolaridad tiene que inicia a los 6 años y de 0 a 6 años que sucede con el cerebro ahí es que el cerebro se desarrolla ahí es que el cerebro se expande ahí es que se inculcan los valores primarios para poder tener un individuo ya identificado con valores entonces si no se tiene esa base fundamental del hogar de la familia cuando llega a la escuela también no es mucho lo que se puede hacer entonces nos encontramos con un vacío que está provocando una deserción escolar a temprana edad también y está provocando también una falta de aprendizaje más del 28% de nuestros niños sufre problemas de aprendizaje porque tal vez no tuvo la alimentación adecuada desde la misma concepción de esa madre que no se le dio seguimiento y su cerebro no se pudo desarrollar pero tal vez esas iniciativas innatas del ser humano de desarrollarse de probar no fueron permitidas desarrollarse en un hogar donde lo que había era violencia y hoy tenemos como resultado que en las pruebas de lato escritura de lectura y escrituras apenas podían ellos responder un 30% un 34% de respuestas positivas apenas podían responder de las matemáticas un 38% de las preguntas que le hacían porque no tienen capacidad para interpretar lo que leen y para poder controlar las escrituras mucho menos para las matemáticas esa analítica que se necesita entonces estamos creando continuamente una avalancha de estudiantes que va con lagunas inmensas a las universidades y estas universidades muchas de ellas que son empresas no logran llenar estas lagunas y sueltan atrás también profesionales con graves dificultades y vemos como se nos va complicando la situación de la escolaridad nacional mientras tanto desde el ministerio el ministro nos bombardea nosotros con anuncios diarios de una revolución educativa cinco años nos tienen dando revolución educativa y revolución educativa y revolución educativa con estas realidades que se dan abajo con estas realidades que no ha sido posible cambiar un solo índice de desarrollo educativo uno solo somos uno de los peores países valorados en desarrollo educativo en el mundo un solo índice no hemos podido desarrollar y ya tenemos cinco años con una revolución educativa en televisión entonces ministro esto es un asunto más que anunciar y decir es de hacer y ojalá que ese cuatro por ciento de la educación se le pueda auditar para poder determinar que se están usando bien usados porque hay muchas dudas en referente a las construcciones a las compras a la calidad de las edificaciones a la calidad también de las inversiones en los materiales y lo que tiene que ver también el desarrollo docente es tan delicado que en ello en ustedes se fundamenta el desarrollo de la nación porque no hay forma de salir de la pobreza si no es bajo la educación para los pobres no hay otra manera de salir de ese bendito círculo vicioso tan arropador como es la pobreza no es sacándolo por periódico por discurso como el presidente que todos los años saca millón y medio no es resolviendo el problema escolar entonces esa problemática que se tiene desde abajo desde la base se debe investigar a más a fondo y que esa investigación arroje soluciones y que esas soluciones se puedan aplicar al sistema educativo nacional para nosotros dejar de ser el asmerreir del mundo en desarrollo educativo ojalá que ese 4% sea bien invertido para que nuestros estudiantes sean un ente de desarrollo y un eje de progreso nacional gracias Fulvio por tu mensaje y tu y desglose de este tema tan importante para el país el 4% creo que vamos a tener que desmitificarlo en algún momento y desglosarlo para que la gente entienda en que se ha utilizado y no por los propósitos que fue impuesto como no en el whatsapp nos escribe Roberto Johnson desde las terrenas nos escribe nos manda el evangelio de Juan 5 8 muchas gracias Roberto el número que termina en 3492 nos saluda dice que tiene un caso le chocaron un camión de basura lo chocó un camión de basura el camión de la compañía móvil solución y no quiere responderle por el accidente bueno tiene usted todo el derecho a ir a levantar el acta identificar el vehículo el chofer y hacer una demanda directa ante la fiscalía al fiscalizador del tribunal especial de tránsito de aquí de San Francisco de Macorís creo que deben darle todo la orientación ahí partiendo de ahí y buscar un abogado que lo ayude ahí está Alfa Chanez de la Cruz de los Maestros nos manda esta foto y dice buenos días quiero que me feliciten al joven Emanuel García está de fiesta de cumpleaños el día de hoy de parte de su abuela Altagrasa de la Cruz si es que a Emanuel García que la pases muy bien felicidades cerramos con Juan Pablo Sánchez nos saluda nos manda muchas bendiciones aquí les dejo un momento con Dios muchísimas gracias en adelante lo vamos a escuchar gracias por el detalle decir hoy hoy un día como hoy nació Galileo Galilei Polímata él dominaba varias disciplinas pero en él era astrónomo físico matemático filosófico italiano pero lo más importante de él fueron los aportes que nos hizo nos dejó nació en 1564 en Pisa pues él inventó el termómetro la brújula el telescopio el reloj de péndulo la balanza y que está nos vamos a la pausa y que está no 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 Martín y Ana disfrutaban amorosamente sus cremosas habichuelas con Dulce Carnation. Todo iba perfecto. Las miradas, la complicidad, el amor, hasta que llegó el último gin. El último es mío. El último gin es mío. ¿De quién fue la idea de hacer la habichuela? Mía fue la idea. Llegó la temporada en la que harás lo que sea por comerte hasta el último gin. La temporada de las más cremosas y sabrosas habichuelas con Dulce Carnation. Prepara las tuyas porque no es lo mismo sin Carnation. Nestlé. A gusto con la vida. En Palmares Mall sabemos lo importante que es nuestra identidad como dominicanos. Por eso iniciamos el mes de la patria celebrando el natalicio de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Palmares Mall, orgullosos de haber nacido en la provincia que lleva el nombre de nuestro padre de la patria. Duarte. Yo me pregunto, ¿en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un honor? Y para Corvo hay un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal. La suerte fue que llegó Kiwi RK-150. Un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo. Con un diseño aerodinámico único, bajo consumo y no vibra como una licuadora. Y cuando tú vayas a comprar un motor de respeto, compre un Kiwi RK-150. No compres burro, bajo representar y distribuir a por Moparinsa. Si compras un Kiwi, te lo garantizo yo que edite un palo. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso mis proyectos los confío a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Extra, extra. Vega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno. ¿Pero que es un palo? Noticia de último minuto. Avanzando. Si no posee título deslindado, Vega Real le ayuda a diligenciarlo. Oye eso, ¿y a mí que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título? Cooperativa Vega Real le da más. En sus 35 años, Vega Real le da más. Cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Estación de combustible Texaco-Cenovi. Lavado a presión y engrase. Cafetería. Cambio de aceite. Venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco-Cenovi. Carretera San Francisco de Macorís, Controvas. Kilómetro 12, Cenovi. 809-290-8931. 809-290-815. Se me ha perdido una muñeca. Gracias por permanecer con nosotros aquí en de mañana. Llegamos al Café Caliente, la entrevista central. Y como siempre traemos actores principalísimos para conversar sobre algún tema de interés. Hoy vamos a abordar el tema de la maternidad, los casos sobre todo de muerte en algunos escenarios por problemas de complicaciones de maternidad. Y vamos a hablar con el director del hospital acá de San Francisco de Macorís, el doctor Francisco Javier Ureña Yunque. Él es ginecólogo de profesión, pero justamente hace un año que tomó posesión al frente del hospital San Vicente de Paul, el universitario regional de acá de San Francisco de Macorís. Y cuando tomó posesión, los medios de comunicación recogieron partes de sus declaraciones. Él hablaba, y recordamos, que quería la mejoría de los servicios hospitalarios del centro de salud y que iba a trabajar por la transformación del mismo. Bueno, ojalá y que los esfuerzos estén caminados ahí. Buenos días, doctor. Bienvenido de mañana. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Case un año ya? ¿A días? El tiempo pasa, como dicen. Vuela. ¿Y ha podido lograr eso, esa mejoría en los servicios? Yo entiendo que sí. El asunto, que yo lo diga, quizás no es muy bonito. No me luce a mí decir lo que sean las personas o los actores que intervienen que puedan decir que la mejoría existe. Pero desde mi óptica, yo entiendo que nosotros hemos mejorado en muchas áreas en nuestro hospital y todavía muchas cosas que seguirán mejorando. Mortalidad materno-infantil, el tema en cuestión en el día de hoy. ¿Cómo encontró esto en las estadísticas? Mira, la mortalidad materna infantil es una política de Estado, si se quiere. Es un indicador que te dice cómo van los pueblos en su sistema de salud. Nosotros podemos exhibir como hospital, como región, que tenemos el menor índice de mortalidad materna del país, como región. ¿En cuánto está? Ese índice está por debajo del índice que tenía estipulado para este año. El año anterior era de alrededor de unos 96 por cada 100.000 nacidos vivos y nosotros andamos alrededor de 46 por cada 100.000 nacidos vivos. Es una responsabilidad de que ese índice esté sí en nuestra región, en gran parte le pertenece al Hospital San Vicente de Paul. Porque el Hospital San Vicente de Paul, como hospital regional, único hospital regional, tiene la peculiaridad de que tiene que recibir todos los casos problemas de la región. Casos problemas que encierran las tres principales causas de muerte en mujeres embarazadas. Que a su sazón son los problemas de presión alta, o sea, lo que la gente conoce como preeclampsia, los procesos, todos los eventos de hemorragia y también los procesos infecciosos. Y en nuestro hospital tenemos un denominador común con las muertes maternas. Están asociadas en más de un 95% todas a problemas de hipertensión. Con relación a ese caso, de la muerte materna, hay dos casos que se dieron en el Hospital San Vicente de Paul. Y vi como que faltó algo más de información a la población. ¿Cuáles fueron las causas reales que provocaron la muerte de esos dos casos, de esas dos? En los últimos dos casos que ocurrieron, lamentablemente en el mes de enero, arrancamos el año que me reuní con el equipo, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario, que cuando esos pacientes problemas llegan, los abordamos entre todos, buscando eso, que no haya una muerte materna. En el primer caso, un paciente que llegó por el área de emergencia con un cuadro de debilidad, presentó datos de hipotensión, lo cual es evidenciado que probablemente tuviese un problema de sangrado interno. Esta paciente falleció recibiendo atención en el área de emergencia. Todo se ha centrado en el asunto del uso de un medicamento que no tiene nada que ver al respecto. Un medicamento de uso común, que yo creo que si entre todos nosotros nos preguntan si lo hemos tomado alguna vez, todos lo hemos tomado. Pero se hizo la autopsia. Exacto, ahí vamos. La paciente fue sometida a una autopsia porque todos los casos de mortalidad materna, dependiendo cómo se desarrolle, tienen una vía para la realización de la autopsia. Esa autopsia fue hecha por el INACIP, que ya forma parte del Ministerio Público. Precisamente en el día de ayer estuve conversando con el doctor Blanco, que es el encargado aquí del INACIP, y me dijo, porque sé que es constante la prensa buscando la información de si ya llegamos a un resultado con esto, que ellos están en espera del examen de toxicología, pero que aún así, sin ese examen, van a ser entregas el día lunes, el próximo lunes, a la Fiscalía, que ya sería quien va a tomar la rienda del caso de si hay o no hay responsabilidad médica en el caso de esa muerte. ¿En el segundo? En el segundo caso, que fue una paciente nacional haitiana, que causó más revuelos, fíjate, porque nosotros insistimos que la paciente había que realizar la autopsia, porque es el único método que nosotros tenemos para llegar a un diagnóstico final de la real causa de muerte. Nosotros manejamos pacientes que a veces son puramente desconocidos para la institución. Nosotros no sabemos muchas veces de qué padecen y llegan ya en el evento donde hay que tomar una decisión con ese paciente. ¿Qué hizo la paciente? Un cuadro hemorragico, segunda causa de muerte de todas las pacientes embarazadas. Un cuadro hemorragico secundario a que cuando ella llegó hizo lo que se conoce como un desprendimiento prematuro de placenta. Todavía el niño no había nacido. Eso causa como complicación que el útero pierda la capacidad de regresar, de contraerse. Entonces ocurre una hemorragia profusa y la paciente hubo la necesidad de estirparle, si se quiere, hacerle una histerectomía después de la cesárea. Esto causa mortalidad, tanto puede causar mortalidad materna como mortalidad perinatal. En este caso el niño lamentablemente falleció. A raíz de que se da el hecho que somos informados, nosotros acudimos y era una paciente nacional de haitiana, vuelvo a insisto, se llevaron la paciente, nosotros dijimos no, esta causa nosotros necesitamos saber cuál fue la causa de muerte. La paciente la mandamos a buscar y el departamento de patología de nuestro hospital le realizó la autopsia a la misma. Eso fue un caso reciente, todavía el diagnóstico, la conclusión del mismo no lo tenemos. Pero, ¿qué causó más revuelos? Que salió en los medios de comunicación. Que las personas, los nacionales haitianos, pensando en que el hospital se iba a quedar con órganos de la paciente, que se les... las autopsias todas encierran ver todos los órganos. ¿No quedamos con los órganos? No. Nosotros, el patólogo toma muestras de algunos de los órganos, en este caso cerebro, riñón, pulmón, y para ver en qué lugar hay un dato que lo lleve a ellos a decir, este paciente, la causa de muerte fue esta. Los familiares de esa señora decían también, y salió en todos los medios, que la atendieron muy tarde, que llegó temprano... Esa paciente llegó en horas de la madrugada, fue alrededor de las 5 de la mañana, y ya a las 7 de la mañana se estaban haciendo los preparativos para cirugía. Las personas muchas veces, el momento en que llegan, creen que las cirugías son... Inmediatas. Llegate y te entras a cirugía. No, el médico también tiene que tener una preparación previa, nosotros tenemos que tener condiciones. A esa paciente el hospital le suministró sangre, que no fueron ellos que la fueron a buscar la paciente. Nosotros buscamos sangre para esa paciente. O sea, el hospital hizo hasta lo que le correspondía hacer. Establecer si hubo responsabilidad en cuanto a negligencia médica, ya es un asunto que el hospital tiene, en ese caso se hace una discusión con un grupo de médicos, vienen personas del Ministerio de Salud, porque como le dije al inicio, la mortalidad materna es un problema de Estado. Entonces el Ministerio está interesado en que, como órgano rector, en que esa mortalidad se reduzca, y ha establecido o ha hecho algunas estrategias para buscar ese fin. Doctor, a todo esto que usted nos explica, nos gustaría saber, ¿cuál es la incidencia en la muerte de mujeres activamente, es decir, embarazadas? Ahora, ¿entre qué edades se es más frecuente, aparte de estos dos aspectos que usted señalaba de que son causales de la muerte materna en el hospital? Nosotros tenemos lo que serían los factores predisponentes, o sea, factores de riesgo. Los factores de riesgo en toda mujer embarazada van a ser extremos de la vida reproductiva. La vida reproductiva comienza 15 para algunos, 17 en otros, y finaliza alrededor de los 35 años. Eso es la vida reproductiva ideal, porque todos sabemos que hay casos de mujeres que paren después de los 40 años y no ha habido ningún inconveniente. ¿Que aumenten los riesgos? Sí. Entonces, en estos dos extremos es donde ocurre mayor índice de mortalidad materna. Nos va a permitir entrar, hacer una pausa para que Tere nos traiga el café y complementar lo que es el café caliente en esta entrevista. De orden, de orden. En el primer caso, doctor, se dijo también que pudo existir causa de violencia antes de llegar al hospital. Se dijo muchas cosas en los medios. Se ha dicho mucho, pero nosotros como institución no podemos decir, hubo, ya ese es un diagnóstico que es del patólogo forense. Ya, entonces. Es un diagnóstico que nosotros no podemos establecer. Incluso, aún fuese, nosotros tenemos los casos y llegan a veces personas que nosotros tenemos indicios de que hay violencia, en este caso violencia de género, y ya nosotros tenemos un engranaje de, a través del Ministerio de la Mujer, de buscar de una vez asistencia para esas usuarias que llegan con datos de violencia de género, que son típicos. Si usted llegó con un moretón en un ojo, no fue que usted se dio con el picaporte de la puerta. O bajo la cabeza. O bajo la esquina de la mesa. ¿Es posible detectar rápidamente cuando llega una paciente con estos casos de hemorragia y poder tener una atención más eficiente en asuntos de tiempo? La clínica va hablando, o sea, el paciente, las pérdidas que se van presentando de manera progresiva pueden ser mínimas, de un inicio quizás no de ningún tipo de manifestación. La paciente, ¿qué ocurrió con esa paciente en cuanto a quizás que pudo crear una nebulosa sobre hacer un diagnóstico lo más rápido posible? Una paciente que tiene un historial de manejo en psiquiatría, o sea, medicamentos, que incluso se pensó que pudiese estar bajo los efectos de datos de intoxicación por medicamentos, que por eso que se está esperando el resultado de toxicología. Como se manejó eso, ya la patología forense tiene que decir también, espérame, yo puedo tener una causa anatómica o una posible causa anatómica, pero tengo el historial de que ya se está vendiendo, que hay un probable consumo de un medicamento y eso puede enmascarar todo cuadro clínico que un paciente pueda tener. Doctor, el centro que usted dirige, que es un ícono de la salud nordestana, ya sabemos que ha llegado a una especie de término de ciclo de la vida útil, se puede decir así, que ha llegado porque hay una carga regional que ustedes todavía la están cargando y se hace necesaria la construcción de un hospital más amplio y que este se descargue de muchos de esos casos, que se supone que este es un hospital de segundo nivel, este de tercer nivel, se está subutilizando, es decir, se está magnificando. Ahora bien, sin llegar a pensarse en términos de peyorativo de etnias que visitan allí, que viven en República Dominicana, las parturientas de origen haitiana, ¿qué nivel se atienden aquí? ¿Qué cantidad? Bueno, mira, si cualquiera de nosotros, ustedes van hoy al Hospital San Vicente de Paúl y van al área de maternidad, no es solamente las que se atienden, sino las que están ahí esperando el nacimiento de sus hijos, que son, dicho sea de paso, son personas que son responsables de su paternidad, los hombres tú los ves, atrás de su mujer. Entonces, podemos, tenemos un índice. Es decir, no es que llegan solas. No, 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 sus esposos le dan acompañamiento, sus parejas. Y a veces tienen una solidaridad, hay personas que ustedes dicen, bueno, pero tienen siempre una gente ahí. Ahora, los que nunca tienen ese recurso para nada, que el hospital tiene que suplirle de un todo. Pero, claro, nosotros como Estado, tiene que garantizar la salud de todo ciudadano que tenga en su país. Nosotros exhibimos un índice que oscila entre un 15 a un 20%. ¿De la cantidad de casos de mujeres que dan? Y en ocasiones hasta más. ¿Eso es de una totalidad? De una totalidad. ¿Por ejemplo, al mes cuánto ven? Nosotros atendemos en un mes, tenemos unos 150, 180 nacimientos por mes. Y de eso un 15 hasta un 20% pueden corresponder. Pero no solamente de atención desde el punto de vista obstétrico. También tenemos atención desde el punto de vista ginecológico. Actualmente, hace tres días, se le hizo una cirugía a una paciente con una masa tumoral de este tamaño de nacionalidad haitiana. Yo mismo, antes de ser director, operé varias pacientes de nacionalidad haitiana, no por procedimientos obstétricos, sino por procedimientos ginecológicos. Pero también van accidentados. O van por, tuvieron alguna riña y van con machetazos. Y no solamente verlo. En atención, el hospital, yo te puedo decir así un número sin temor a equivocarme, que nosotros podemos, que estemos invirtiendo entre un 25 y un 30% de nuestros recursos en darle atención a pacientes nacionales haitianos. Es decir, que más o menos hay 1.500 partos al año y de esos hay cerca de 300 partos que son de nacionales haitianos. Exacto. Eso es una cifra bastante alta en una provincia que es de centro, ¿verdad? Que no está cerca de la frontera. Que es mediterránea, no está en la frontera. Doctor, ¿y la cantidad de mortalidad infantil? ¿Cómo andan esas cifras? La mortalidad perinatal o mortalidad infantil, porque engloba los niños todos menores de un año, nosotros tenemos el índice aumenta, secundario a qué? A la prematuridad. Se atiende muchos casos de niños prematuros que vienen no solamente de otras provincias, también vienen de centros privados. Cuando no pueden atenderlos, cuando la capacidad de pago termina en nuestro hospital. Nosotros tenemos medicamentos que hospitales privados aquí se les hace difícil. ¿Y tienen suficientes incubadoras? La suficiencia no es un término a emplearse en este caso, porque como bien dijo Francia hace un momento, nosotros como hospital fuimos concebidos para una población X y estamos dando servicios para una población de más de 600 mil personas de toda la región que terminan aquí. O sea, no solamente atención en el área materno infantil, también todos los casos quirúrgicos complejos vienen aquí, todos los traumas, los accidentes de tránsito son una epidemia. En los casos de... nosotros tenemos una unidad de cuidado intensivo que es la única unidad de cuidado intensivo que tiene la red pública en polivalente y actualmente nunca está vacía. Cuatro camas llenas. ¿Cuántos casos de niños mueren? Mueren alrededor de un 40. ¿Al año, al mes? No, no, de cada 100 no, por cada 100 mil. Por cada 100 mil. Doctor, recientemente la ministra habló un poquito duro referente a la negligencia médica y que pueden ser sancionados, cosas que no fueron muy bien vistas en el Colegio Médico Dominicano. ¿Cómo usted puede manejar eso con los doctores ahí? Justo en este tema. Justo en este tema. Es que justamente es secundario en la intervención de la ministra, secundario a qué? A que se ha visto incremento en los casos de mortalidad materna y hay que establecer régimen de consecuencias. Un régimen de consecuencias que no es que vamos a andar detrás de los médicos, pero también tenemos que exigirle al médico que cumpla con su rol. Pero ella dice que se pueden prevenir, doctor. No, hay casos que son prevenibles. Fíjense, en la atención médica, la parte más importante de la atención médica es el mismo médico en sí. Claro. No es muchas veces falta de insumo, es que el médico esté y el paciente pueda, el usuario o el paciente pueda recibir una atención oportuna. Oportuno no es que el médico fue y lo vio, es que lo vea cuando realmente su salud no estaba comprometida y no lo vea ya cuando su salud esté comprometida. Porque el médico fue, sí fue, pero ¿cuándo fue? Entonces, eso, por ahí va la ministra, establecer responsabilidades, que cada quien cumpla con su rol. El ministerio tiene un rol como órgano rector importantísimo y que tenga su cuota de responsabilidad, puede tener su cuota de responsabilidad, pero la cuota de responsabilidad médica es lo que se está buscando, asegurando que no haya una muerte de ningún tipo, no solamente materno, por una falta de una atención oportuna en un paciente. Se ha dicho que en el primer caso de la muerte materna que nosotros estuvimos hablando aquí, que estamos hablando aquí, hubo negligencia médica. Ese es un punto a demostrarse, porque la negligencia es algo que usted tiene que demostrar el punto que hubo o no hubo. Recibió atención, esa paciente tuvo en el área de cuidado, en emergencia, tuvo en la unidad de resucitación cardiopulmonar, ella siempre tuvo atención médica ahora. Establecer si hubo la atención oportuna, ya un caso que nosotros tenemos que ver, por todo es forense, entonces ahí vamos, ya para el lunes yo espero tener en mi oficina, vía el ministerio, vía la fiscalía, porque tiene que pasar el INACI a la fiscalía y la fiscalía que tiene que remitirme el informe a mí. Ellos no pueden remitirme ese informe a mí. Doctor, en todos estos casos, es interesante la forma en que usted detalla cada uno de ellos, pero me es de preocupación, ¿cómo es la relación pacientes familiares y personal médico? Porque hemos sabido de situaciones en cuanto a que han expuesto hasta la seguridad de los médicos, sin buscárselo, sin esperarlo. Fíjate, en cuanto a ese punto, la parte de educación de nuestra ciudadanía, nosotros en todas las intervenciones siempre hemos querido insistir que cuando se va a buscar atención al hospital no hay necesidad de que entren cinco personas por un paciente. Yo tuve un caso de violencia que se dio dentro del hospital un joven que fue con una muchacha que estaba bajo los efectos del alcohol, él andaba la madre de la joven, él estaba ahí, pero cuando se le dice a ellos que tienen que salir, nosotros tenemos incluso eso grabado, el joven cuando va saliendo, él se gira hacia el seguridad y le dio uno, bien dado. Entonces, ¿qué pasa? La reacción del seguridad muchas veces, la gente dirá, ah no, pero no puede ser muchas veces. No puede ser un zambá. Entonces, el seguridad le dio, le respondió, no es que nosotros aplaudimos esa situación, incluso, pero tuvo que defenderse porque está siendo agredido. Entonces, el muchacho que parece menor de edad, pero que lo que es, como decimos nosotros en el barrio, un reveillo, le dieron uno y se le veía la marca, ese fue el que fue a la televisión, ese fue a los medios a decir que el hospital lo estaba agrediendo. Nosotros estamos trabajando con la seguridad, incluso estamos tratando de hacer un compromiso con el ejército. En el Cabral Ibaez, para poner un, yo estaba ayer en una reunión con el director del hospital, él tiene un guardia en la entrada, en todas las entradas de emergencia y ahí no hay problema. La gente se abstiene. La gente como que, y también en el tránsito dentro del hospital, muchas personas quieren permanecer el día entero dando vuelta en el hospital. Nosotros necesitamos calidad, calidad de espacio para poder prestar las atenciones, pero también para mantener los pisos limpios, para darle mantenimiento a todo lo que es el hospital. Debemos de cooperar todos los ciudadanos para que sigamos teniendo un buen servicio. ¿Y en materia de insumos, los medicamentos? Nosotros tenemos los insumos, si te digo que un 100%, tú vas a decir, lo estoy hablando de él, pero nosotros garantizamos y hacemos la diligencia pertinente en su momento para las necesidades que un paciente pueda tener. Como no, muchísimas gracias doctora, éxitos. En este, ya arribando su primer año al frente del Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl, de acá de San Francisco de Macorís, que atiende a parte de la región, el doctor Francisco Javier Ureña Junque, ha estado con nosotros en Café Caliente. Nos vamos a la pausa, retornamos de una vez con más, aquí en De Mañana. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional, Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por minutos o data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de Alaver. Para más información, llama a Sincargos 1-809-212-144 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. Muy pronto, comprar barato será un placer. Estamos preparando un lugar amplio, cómodo, para disfrutar en familia, en el pleno centro de la ciudad. Espéralo, te vamos a sorprender. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros, en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Gracias a Centum International, Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa. DepilAid es la única franquicia exclusiva en depilación láser. Estamos ubicados en Unicentro Plaza y Bella Piazza en Santo Domingo, Bella Terra Mall en Santiago y Plaza Aida América en San Francisco de Macorís. En un ambiente cómodo, nuestro personal especializado le atenderá puntualmente al momento de su cita. Con la más reciente tecnología americana y europea, experimente la efectividad de nuestros tratamientos de depilación láser. Venga DepilAid y olvídate de hacer pilas. DepilAid, expertos en depilación láser permanente. Visítanos en Unicentro Plaza con el teléfono 809-567-1707 Bella Piazza en Santo Domingo, teléfono 809-533-0994 Bella Terra Mall, Santiago 809-226-1777 y Plaza Aida América en San Francisco de Macorís 809-588-0232 DepilAid, expertos en depilación láser permanente. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. ¿Ves qué hermoso es el color amarillo? Sí, sí, el color amarillo. Te gusta a ti, ¿verdad? El color amarillo. El amarillo de las águilas. Bueno, señores, en El Guasano se escribe José Balbi de Nueva York. Dice José, nos manda un enlace de Telemundo. Mucho frío, José, allá. Nos manda el enlace de Telemundo.com sobre la vida de Nicolás Cruz tras morir su madre. Se fue de su casa y ahí abandonó la terapia mental. O sea que hay todo un historial de abandono, de dolor detrás de esto, pero nada justifica, nada justifica quitarle la vida a otras personas y mucho menos inocentes. Rosy Bel Serrano nos escribe desde Las Guaranas, dice que quiere que le feliciten a la niña de la casa que cumple el 94. ¡Ah, qué bien! ¡94 años! ¡Felicidades! ¡Qué bendición! ¡Felicidades! Y está durita todavía. ¡Enhorabuena! ¡Felicidades! ¡Que dure muchísimos años más! ¡Ahí está! Y la negra de acá de San Francisco de Macorís manda un enlace, bueno, un vídeo ahí con el Padre Rogelio que vamos a escuchar en lo adelante. Ahí está. ¿Tenemos tiempo para escuchar? 23 segundos tiene el vídeo. Mira, a ver, si nos dan audio entonces. Por favor. Lo podés devolver. Dice aquí que dura 23 segundos. Para ver, escuchar. Bueno, será un collage, una referencia sobre el Padre Rogelio y la situación que él está viviendo. Que él insiste en que lo quieren mandar para Colombia y dejarlo allá. No es un retiro espiritual, Padre. Viernes 16 de febrero, 9 de la mañana, ven a caminar desde el Parque Duarte hasta la Iglesia Santo Domingo Sabio en apoyo al Padre Rogelio Cruz. ¡Rogelio no se va! ¡Rogelio se queda! ¡Te esperamos! Es de viernes 16 a las 9 de la mañana en el Parque Duarte de La Vega. ¡No vas a rezar! Ahí está una invitación al Padre Rogelio. Yo voy para allá a respaldar al Padre Rogelio. ¡Rogelio se queda! ¡Rogelio no se va! Lo único que hay que advertir es que todo en la tierra obedece a un orden y a una jerarquía. ¡Por Dios! Si él tiene jerárquicamente un mandato, debe cumplirlo. ¡Ah, que lo maten para allá! No, es que se salga de la orden. Mi amigo Rogelio, mi amigo Rogelio, debiera tener en cuenta que su vida se garantiza partiendo del orden a que él pertenece. Allá lo están esperando, lo pagan. No, no exagere, Fulvio. Eso puede ser especulación. Sí, sí, totalmente. Yo no creo que llegue... Si él va a Coloma, yo espero que él no salga de la catedral. Es que no es la primera vez que él ha ido, él ha ido mucho, ha ido varias veces. Y el Estado le proporcionará seguridad. Y al Estado donde lo están enviando. Es parte de esa orden, de los salesianos, y le han mandado un retiro espiritual que él mismo pidió. Tenemos aquí noticias locales. Ayer hubo sesión en el ayuntamiento y hubo algunas incidencias. Así es, la vamos a ver a continuación. La alcaldía de acá de San Francisco de Macorí adquirió nuevos equipos para el Departamento de Tránsito. Vamos a ver algunas declaraciones de Daniel Canela, director del Departamento de Tránsito. Que Canela ha logrado tener mucha influencia en el alcalde. Y qué bueno que él ejercite ese poder, pero vamos a ver si es cierto que tiene efectividad y provecho para la municipalidad. Una grúa. Una grúa con doble objetivo porque veo que tiene canasta para entrar y también vemos aquí una grúa para transportar vehículos. Sí, lo que está mal parqueado. que ya se constituyen... Pero hasta dónde el ayuntamiento y el Departamento de Canela de Tránsito tienen incidencia que no sea el AME que ahora se llama... Dijeset. Dijeset. Y que es parte del Intran. Que es parte del Intran. Entonces yo me pregunto dónde está la retrocavadora que debimos de salvarla después de 12 millones de pesos y que la pasada gestión la entregó como nueva. Ahí la tenemos. Y esas cámaras... ¿Te la vio ahorita? Que fue el producto de una propuesta que él hizo en principio. La toma de posesión. Transformó el presupuesto de ese año para hacerlo cámara. Pero las cámaras se las llevaron todas y parece ser que ahora hay una nueva inversión. Todo eso yo necesito que me lo expliquen. Muy bien. Vendedores de verduras causan también taporamiento. En la Avenida Libertad vamos a tener varias declaraciones en torno a esto. Ocurrió ayer también. Vamos a escucharles. Nosotros hemos tenido tres reuniones en el cuartel de la policía. Ellos están laburando en la Avenida Libertad afuera. Hicieron un entaponamiento es un modo de protesta. Un modo de protesta en el día de ayer. Tenemos algún problemita para escuchar las declaraciones pero esto ocurrió en el día de ayer. Hicieron ese entaponamiento como medida de presión sobre todo. Otra información en el ámbito local que tiene que ver también con el ayuntamiento y es que el alcalde dice que vendedores de vegetales no cumplen los acuerdos. Vamos a escuchar la declaración. Ellos entran desde las 11 de la mañana entran desde las 7 de la mañana colocan todos sus camiones en el mercado que también está prohibido en esa resolución que firmamos. de que al mercado vayan camiones vayan camionetas surtidas a vender y a competir con el mercado y a no permitir que el tránsito fluya y que la gente llegue a comprar. Por lo que lo de ayer fue algo catastrófico un entaponamiento y una contaminación visual y unos vertederos improvisados de repollo y todo tipo de vegetales que no vamos a permitirlo. por lo que ahora le corresponde a la fiscalía viendo que hay una firma de un convenio de un acuerdo que no teníamos que llegar a acuerdos. La ley hay que cumplirla. El legislador hizo la ley para que se cumpla y no tenemos que llegar a acuerdos con nadie. Sin embargo, ahí está la violación de medio ambiente por lo que corresponde ahora a la policía que es la encargada del orden público a la fiscalía ayudarnos a nosotros a que estos constanceros y esta persona de toda la región y todo el país que vienen acá a desvirtuarnos nuestra sociedad a quitar nuestra tranquilidad a entaponarnos la ciudad a ponernos en una situación que no es la que nosotros queremos que se corrija eso de una vez y por todas. Bueno, eso está bien. No pueden venir a hacer desorden aquí. Tienen que estar bajo los lineamientos que hay urbanamente. Tradicionalmente ha sido un conflicto el tema de los mercaderes el día de plaza. Ha faltado lo que él dice disposición de cumplimiento y si el área que está dispuesta ahí tienen que entrar bajo un protocolo y así como critico las otras cosas que entiendo están incorrectas debo de decir que el alcalde tiene razón para él poder hacer un trabajo. Por eso siempre he dicho dentro de mis críticas constructivas que la sociedad tiene que entender que en el ejercicio del cumplimiento de lo público tiene que haber un orden de deberes ciudadano para que haya armonía. Así es. Y él lo ha dicho no debió hacerse un acuerdo pero le dieron una oportunidad formularizaron un acuerdo y ha sido violado y debe respetarse. En el WhatsApp el número que termina en 4159 escribe y nos saluda dice que es desde Newark en Estados Unidos. Qué bueno que nos escribe y está en sintonía. Sí, así es. Y ya nos llaman y nos mandan de distintas partes. Así es, nos ven mucho. William Ureña de sector Lascaoas también nos escribe y dice que le da mucho gusto la expresión del doctor Ureña. Enhorabuena. Ya él acaba de cumplir su primer año al frente de este hospital y no es un mangulo que ha tenido que herir. Bueno, a él le ha tocado un año mucho rellino. Sí, sí, sí. Así como también quiero ya en la parte final desearle toda suerte del mundo orar a Dios para que así lo ilumine al doctor Rafael Santos. El doctor Santos pediatra de profesión y que ahora está al frente fue ayer designado como director interino del hospital Vascaso de Toribio Piantini en Salcedo. Ese hospital que ha sido intervenido y que tiene muchísimas irregularidades. Así que desearle toda la suerte porque nada más nos queda eso porque mucho trabajo sí hay que hacer ahí. Bueno, se nos acaba el tiempo por hoy. Agradecerles a ustedes el favor de la sintonía su fidelidad.